Continúan amigos, porque atención que la rebelión no sólo la está llevando el Partido Popular, sino también vos. Y atención a lo que ha anunciado el señor Abascal. Vos se querella contra Sánchez por cohecho al cambiar la amnistía por votos para seguir en el poder. Vamos a escuchar al señor Abascal. Que amnistía a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder. Que amnistía a otros políticos que han cometido los peores delitos que puede cometer un representante público. Los delitos contra la Constitución y contra la Nación. Es decir, estamos ante un acto de corrupción inigualable. Reconocido de manera implícita por el presidente del gobierno en funciones, cuando en su comparecencia, que sin ninguna duda tendrá que ser incorporada a las querellas que presentaremos contra él, decía que tiene que hacer de la necesidad virtud. Es decir, tiene que hacer de la necesidad personal para ser elegido cometiendo ilegalidades una virtud. Y así pretende engañar a los españoles. En consecuencia, yo hoy quiero anunciarles que Vos va a presentar una nueva querella contra Pedro Sánchez por delito de cohecho en el Tribunal Supremo. Quiero decirles que también presentaremos querella por prevaricación contra los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado que admitan a trámite una ley flagrantemente inconstitucional. Eso, por supuesto, previo requerimiento que se producirá hoy mismo a la presidencia de ambas cámaras, advirtiendo de la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional. Pues ahí lo tenemos, amigos. A esto hay que añadir una demanda que ya se ha interpuesto ante los juzgados y que ha sido admitida, en la cual se va a pedir responsabilidades a la Mesa del Congreso y a los grupos políticos que apoyan la amnistía porque estarían cometiendo un delito. Y además, señor Araujo, si ya se ha dicho en el 2021 una ley de amnistía que es directamente anticonstitucional, es que ahora no tiene cabida. O sea, a no ser que cambien las palabras, cambien todas las palabras, pero al final es una amnistía a unos tipos que han dado un golpe de Estado. Sí, sí. Si era ilegal el 2021, lo es también el 2023 porque no ha cambiado absolutamente ni la Constitución, ni ninguna ley orgánica, ni nada por el estilo. Así que me parece bien, esta es una vía, evidentemente, además de las protestas en la calle, que son importantes también, evidentemente, sí, digamos, abogar por esta cuestión de plantear ante los tribunales españoles estas querellas, estas demandas y sentar en el banquillo a todas estas personas que tienen que responder ante el pueblo español por lo que están haciendo, que ni más ni menos que subvertir el orden constitucional. Es un golpe de Estado tal cual, como usted lo está definiendo desde el minuto uno, que esto lo ha definido como un golpe de Estado. Y esto es. ¿Por qué? Porque es la alteración completa de las reglas que nos hemos dado la ciudadanía para entendernos. Esta es la cuestión. O sea que me parece muy bien esta iniciativa a nivel de los tribunales, que tengo que aclarar que todavía no se ha puesto, sino que es un anuncio, digamos, que se va a poner, evidentemente, hasta que no se presente la ley, no se podrá interponer la correspondiente querella. Están trabajando, yo conozco a los juristas que están trabajando en esta querella, así que, bueno, se va a interponer. Desde, vamos, a los tres minutos que esté presentada la ley, se va a interponer la querella y esto es una muy buena noticia.